Enrique Montemayor Bueno, prácticamente nos llevamos tres meses, el 6 de agosto a la semana pasada, que fue cuando se terminó, y aproximadamente trabajaron alrededor de unas 15 personas, incluyendo el ingeniero de diseño, la gente que lo pintó, la gente que la reestructuró, entonces en complementos y directamente 15 personas, hubo más gente involucrada, pero directamente eran 15 personas asignadas al proyecto. Mira, en el caso de la familia Vargas del Toro, que son nuestros jefes, ellos son muy devotos a la Virgen María, tenemos en la entrada una capilla, y todo diciembre, los diciembre del día 12, hacemos nuestra misa para la Virgen María, entonces, como que hay una parte religiosa muy fuerte por parte de la familia. Adicionalmente, pues como sabrás, la mayoría de los mexicanos tenemos a la Virgen María como nuestra madre, y bueno, el tenerla aquí para nosotros significó algo muy importante, y como te menciono, si los dueños están en esa parte, pues con mayor razón nosotros, ¿no? Yo hacía la analogía como cuando estabas pequeño y que te regañaban o con alguien te peleabas, lo primero que hacías es ir a abrazarte de tu mamá, que era la que te defendía. Así lo manejo un poquito. Pienso en aquello que hoy, que más necesitamos cuidarnos, protegernos, pues que más de nuestra madre, que nos puede ayudar, entonces nos sentimos protegidos, y en mi manera personal, pues realmente bien bendecido por lo que está pasando, que es tan difícil, pero el tenerla aquí, te digo, todos los días la saludo, todos los días oro con ella, entonces eso, pues para nosotros es muy, muy importante. Primero, muy contentos de tenerla aquí, después por parte de la familia de ellos, todos, incluyéndome a mí, me decían que estábamos bendecidos por la Virgen por tenerla aquí, después para nosotros así lo sentimos, y más en estos tiempos tan complicados, pues estar agarrado de una parte de la fe, para nosotros fue muy, muy importante. Todavía lo vivimos, llegan los muchachos, las saludan, se pertinan, oran un momento y se meten a trabajar en las salidas en el mismo procedimiento. Como puedes ver, al pie de la Virgen hay algunas veladoras, dejaron algunos arreglos, entonces hemos tratado de cuidar eso, pero es complicado, de repente no sabes a alguien y la pone ahí, entonces realmente, sí, para nosotros, y te lo digo, personalmente, una bendición el tenerla aquí. Sí, yo creo que sí, la verdad que este año ha sido muy complicado para todos, y no nomás para esta empresa, para diferentes empresas, pues porque bajó el volumen de venta, tuvimos que restringirnos en algunas cosas, entonces creo que la gente nos hemos apoyado en esto, para sentir que, pues que tenemos que estar apoyando también a nuestros patrones en todo lo que está pasando, y entonces esto para nosotros es una bendición, es decir, la gente está tranquila, se siente protegida, no te puedo decir que no hemos tenido algunos contagios, de algunas personas enfermas, pero gracias a Dios, pues se han recuperado, han estado bien, entonces yo creo que eso para nosotros es muy importante, y te digo, la verdad es que, sí te sientes diferente, por supuesto, siempre que me dicen, es que tú estás bendecido, porque tienes la oportunidad de llegar con la Virgen, pues la verdad es que así me siento, ¿verdad? Gracias.